Noticentro 1, CMI. 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 Pero que se estrena en medio de un clima de fuerte división entre las naciones y de incertidumbre. De hecho, el mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abrió la asamblea con una sombría previsión del riesgo de un invierno de descontento mundial debido a la tormenta perfecta por las múltiples crisis que amenazan la estabilidad. La comunidad internacional no está lista o dispuesta a resolver los grandes desafíos dramáticos de nuestra edad. Esta crisis ha afectado el futuro de la humanidad y el fruto de nuestro planeta. Tras la virtualidad y la semipresencialidad de los dos encuentros durante la crisis sanitaria, la asamblea general de este año ha vuelto a las reglas habituales. Para tener derecho a voz, hay que estar presente. Con la notable excepción del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, después de que se aprobó permitirle transmitir un mensaje pregrabado mientras lidera la respuesta militar a la invasión rusa a su país, Zelensky comparecerá a distancia el miércoles. Cuatro líderes mundiales no asistieron, entre ellos los presidentes de Rusia y China, evidenciando las mayores divisiones políticas entre las principales potencias desde la Guerra Fría debido a la invasión a Ucrania, que marcó gran parte de la agenda después de que, por ejemplo, el mandatario turco Recep Tayyipa Doğan aseguró que la guerra no tendrá vencedor y reivindicó su posición para buscar una salida al conflicto, mientras el presidente, Emmanuel Macron, calificó la invasión de Ucrania como el regreso de la era del imperialismo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió hoy al mundo acabar con la irracional guerra contra las dogas, y aún cuando no la mencionó, pareció resucitar la propuesta hecha hace años por los expresidentes Gaviria de Colombia, Cedillo de México y Cardoso de Brasil, quienes abogaron en su momento por regular el mercado sin que eso signifique la legalización. Desde Nueva York, informa el enviado especial de Noticentro 1CMI, Carlos Ruiz. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La primera presentación del presidente Gustavo Petro ante la comunidad internacional fue hoy con motivo de la Asamblea Número 77 de Naciones Unidas. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. Con esta frase, el presidente Petro inició un fuerte reclamo a la política antidrogas de Estados Unidos, aunque no llamó a este país por su nombre. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. El mandatario colombiano acusó a los países del hemisferio norte, es decir, a Estados Unidos y a los europeos, de ser adictos al dinero, al petróleo y al carbón. Y entonces les preguntó, ¿qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. El gobernante colombiano expresó claramente que el combate al narcotráfico ha fracasado. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. Entonces, Petro pidió el fin de lo que llamó la irracional guerra. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. El presidente Petro pidió enfáticamente que permitan que los colombianos vivamos en paz. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de las tierras y de los más ensangrentados y violentados acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. El jefe de estado también declaró el fracaso del mundo en la lucha contra el cambio climático y lo atribuyó al capital. La causa del desastre climático es el capital, la lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Para finalizar su discurso, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a Rusia y a Ucrania para que encuentren una solución negociada al conflicto porque dijo que es la hora de la paz en el mundo. Con Carlos Ruiz desde Nueva York, Noticentro 1, CMI. Gracias, Carlos. Buenas noches. Durante sus intervenciones en la ONU, los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro y de Chile, Gabriel Boric, dejaron ver sus visiones alejadas sobre la gestión presidencial. Como es costumbre, en las asambleas de la ONU, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue el primer mandatario en hablar en el debate en su versión número 77 en Nueva York. Por tradición, el gigante latinoamericano inaugura este acto desde 1955. Bolsonaro llegó a Estados Unidos para hacer su alocución número 4 en la ONU y si no gana las elecciones de su país, podría ser la última. El presidente expuso su postura en materia de medio ambiente, especialmente sobre la Amazonía. El mandatario hizo un balance de su gestión con tono electoral. En mi gobierno, extirpamos la corrupción sistémica que existía en el país. Cuando el Brasil se manifiesta sobre la agenda de la salud pública, hacemos eso con la autoridad de un gobierno que, durante la pandemia de la COVID-19, no poupó esfuerzos para salvar vidas y preservar empleos. Por otro lado, su homólogo chileno Gabriel Boric, en su primera intervención en la ONU, señaló la crisis global que azota a varios países del mundo, pero en particular denunció la situación en la región que ha impactado a su país. La crisis humanitaria en Venezuela, producto de ya su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda. Presidentes de Perú, Honduras y Argentina criticaron la guerra y la desintegración de la paz y condenaron los bloqueos en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. En otras noticias del mundo, los líderes prorrusos de las regiones invadidas por Moscú en el sureste de Ucrania celebrarán referéndums para unirse a Rusia. Las autoridades prorrusas de la región oriental de Donbass, en Ucrania y en dos regiones del sur del país, dijeron que realizarán referéndums para convertirse en parte de Rusia del 23 al 27 de septiembre. Las votaciones se llevarán a cabo en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, además en la región sur de Gerson y Zaporilla. Por su lado, Ucrania respondió de inmediato y prometió liquidar la amenaza rusa poco después del anuncio de la celebración de los referendos. La administración presidencial ucraniana denunció un chantaje por parte de Moscú motivado por el miedo a la derrota. El mandatario turco Recep Tayyip Erdogan reveló que Vladimir Putin quiere terminar la guerra en Ucrania lo antes posible y anunció un intercambio de prisioneros. Durante una entrevista con el medio estadounidense PBS News Hour, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que el mandatario ruso Vladimir Putin está dispuesto a acabar pronto la invasión y que el gobierno ruso con el ucraniano acordaron un intercambio de 200 prisioneros. En Uzbekistán, me encontré con el presidente Putin y tuvimos discusiones muy extensivas con él, y en realidad me muestra que está dispuesto a terminar esto lo pronto posible. Esa fue mi impresión, porque la manera que las cosas están pasando ahora son bastante problemáticas. Erdogan también mostró su deseo de que se ponga fin a la guerra con un acuerdo recíproco y asegura que no quiere tomar partido, pero subrayó que nada justifica la invasión rusa y que Moscú debe abandonar el territorio invadido. Además, defendió la unidad territorial de Ucrania en sus fronteras internacionalmente reconocidas. Tras golpear Puerto Rico y República Dominicana, el huracán Fiona creció a categoría 3 y se espera que toque tierra en Bahamas en las próximas horas. El huracán Fiona sigue este martes su ruinosa trayectoria y tocó esta madrugada a la isla Gran Turca, en donde está la capital del territorio británico con un ciclón categoría 3. Las autoridades de las islas tomaron precauciones, declararon el toque de queda y pidieron a sus habitantes estar alertas y prepararse para posibles inundaciones por la tormenta. Esto sucede luego de que Fiona devastara Puerto Rico con lluvias torrenciales que arrasara a la República Dominicana, donde más de un millón de personas se quedaron sin agua corriente y electricidad y decenas de casas quedaron destruidas. El impacto de Fiona fue más devastador para Puerto Rico debido a que aún no se ha recuperado del paso del huracán María, que causó la muerte de casi 3.000 personas y destruyó la red eléctrica en 2017. Cinco años después, más de 3.000 hogares de la isla siguen teniendo lonas azules como techo. Al menos tres personas han muerto por el mal tiempo, incluyendo una en el territorio francés de Guadalupe y dos en Puerto Rico. Estados Unidos supera los 2 millones de inmigrantes detenidos por primera vez en un solo año. La crisis migratoria en Estados Unidos es cada vez más compleja y cada día aumenta el número de migrantes que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Aún sin terminar septiembre, Estados Unidos ha batido el registro de arrestos de inmigrantes en la frontera con México. Por primera vez, el número de personas detenidas en territorio estadounidense tras cruzar el río Bravo ha superado los 2 millones de personas en un año. Aunque esperada de acuerdo a varias proyecciones, la cifra pone más presión sobre la administración de Biden, quien maniobra para que la inmigración irregular no se convierta, junto con la economía, en los temas centrales que guíen las elecciones legislativas de noviembre. Los agentes de patrulla fronteriza detuvieron tan solo durante agosto a 203.598 personas. La ONU denunció que los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del gobierno para reprimir a la oposición. La ONU publicó su tercer informe anual sobre Venezuela en el que denuncia los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al presidente Nicolás Maduro. El documento detalla el funcionamiento de la cadena de mando y el modus operandi de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en donde la comisión resalta violaciones de los derechos humanos desde 2014 en el contexto de un ataque contra opositores al gobierno. La misión determinó que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad. En Estados Unidos, un grupo de japoneses presentó la primera motocicleta voladora del mundo. La compañía japonesa Airwins presentó la Horror Bike X Turismo. Se trata de una moto voladora que ya puede encargarse por Internet y cuya disponibilidad la compañía ha anunciado para el próximo año en Estados Unidos y a finales del mismo en Europa. La moto puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. El vehículo tiene unas dimensiones de 3,7 metros de largo, 2,4 de ancho y una altura de 1,5 metros. Pesa 300 kilogramos, incluye una batería y motor de combustión y admite una carga de hasta 100 kilogramos. Puede adquirirse en tres variantes de color, negro, azul y rojo. Maniobra una altura de un par de metros sobre el asfalto, pero la compañía no ha facilitado datos sobre la elevación que puede alcanzar. El vehículo viene acompañado de una aplicación para instalar en el celular que señala si el software del vehículo está actualizado y presenta datos sobre el uso realizado y de aspectos del vehículo, como la batería, el consumo de combustible o la temperatura del motor. Su precio es de 770 mil dólares. Muy buenas noches. Hay un funcionario público de alto nivel en Colombia que tiene una historia casi milagrosa. Hace 20 años vio nacer a su hijo Carlos Andrés en Palmira. Y hace 20 años, en abril del año 2002, su hijo también vio nacer a su padre. Mejor dicho, volver a nacer. Ese día, el Frente 30 de las FARC secuestró a 12 diputados de la Asamblea del Valle. Ese alto funcionario es el doctor Carlos Enrán Rodríguez, hoy Contralor General de la República. El día 11 de abril, él era diputado a la Asamblea del Valle. Ese día no asistió a la sesión porque tenía una cita urgente con un médico para atender a su hijo que tenía seis meses. Y ese día saltaron la Asamblea del Valle. 11 de los compañeros del Ojo y Contralor General fueron asesinados. ¿Qué tal es la historia? Sí, ya me diven muy buenas noches. La verdad, una historia muy triste. Evocar esos momentos, la verdad es que resulta profundamente doloroso. Y lo que usted ha manifestado, ahí asumimos la presidencia de la Asamblea debido a esa circunstancia. Intentamos por todos los medios procurar en ese entonces que llegaran o procurar la liberación de los compañeros, lamentablemente, con ese triste desenlace que yo diría uno de los momentos más dramáticos de la historia colombiana, lamentablemente. Y pues, como usted lo dice, por una bendición de Dios, en ese momento, pues, logré salvarme de esa circunstancia. Lo salvó su hijo. Salvó a Carlos Andrés que en ese momento estaba precisamente como saliéndole los dientes y entonces resulta que para eso, pues, les da fiebre y dejan de... de pronto pierden el apetito o algo. Afortunadamente, pues, no era nada grave. Pero fíjese usted, Yamil, que apenas le ofrecieron comida ya en el momento, comió normalmente, venía sin comer como dos días o algo así ya y apenas le ofrecieron en el momento comió y el médico dijo, no, yo no le veo absolutamente nada y como usted dice, una circunstancia como milagrosa, ¿no? Pero usted habitualmente asistía siempre a sesiones de la Asamblea. Sí, 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 la verdad que sí y debo decirle algo, Yamil, lo que pasa es que hay una circunstancia que siempre priorizo y procuro priorizar y todavía más ahora, ¿no? Que son los temas familiares. Yo pienso que los temas familiares, los temas personales no se deben abandonar nunca, ¿no? Son circunstancias esto de los cargos públicos. Pasan y en última lo que a uno le queda son la familia y los dos o tres amigos con los que uno pueda contar. ¿Usted cuántos niños tiene o hijos? Tengo dos niños y una tercera sobrina. Tengo a Carlos Andrés, a Manuelita, que tiene 15 años y tengo una sobrina de mi señora que es como otra hija que la hemos criado también, Valentina. Entonces diría que son tres. ¿Y Carlos Andrés sabe la historia? Claro, Carlos Andrés la sabe y siempre se la he comentado, Carlos Andrés es de profundas convicciones cristianas, muy entregado a Dios como lo es también mis hijos y mi familia, ¿no? Somos muy creyentes. Pues, para su hijo, Carlos Andrés, imagínese, un dolor de muela, o no de muela, sino con dientes por no ser provocaron que usted salvara su vida. Sí, es verdad, es verdad, Yamir, y pues una circunstancia como usted lo manifestó y lo relató al inicio, volver a nacer nuevamente, prácticamente desde ese día en el que lamentable y tristemente se produjo ese secuestro y perdí a los compañeros. Veinte años. Veinte años, ¿cómo no? Veinte años, ya Carlos Andrés está cumpliendo veintiún años el próximo mes. ¿Qué hace él? Carlos Andrés está estudiando sistemas de información financiera en Estados Unidos. Ah, mejor dicho, preparándose para contrarlos. No, 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 la verdad es que no, fíjese que ellos son como muy aparte del tema de lo de las circunstancias de lo público y más bien he preferido y prefiero más bien que que estén en su estudio y en su preparación allá. Usted fue, como hemos dicho, diputado en el Valle, fue concejal en Palmira también. Sí, cómo no, ya me fui concejal en Palmira. ¿De dónde es usted? De donde soy, fíjese que yo soy Yamir originariamente de un corregimiento que es Santa Elena en el municipio del Cerrito que es donde es la hacienda el paraíso de Efraín y María. Mi abuelo fueron los fundadores de ese pueblo y con mi padre pues originario de ahí de ese pueblito de Santa Elena y nosotros nacimos en Palmira con mi hermano pues fue porque en ese entonces era como un sector rural donde no había pues todas las ayudas entonces pues nos trasladaron prácticamente a Palmira para nacer en Palmira volvimos a la finca y ya mi papá luego vende la finca es para darle la oportunidad a los hijos que estudien que nunca se me olvida eso Yamir que es un gran compromiso cuando papá y mamá venden como su pedazo de tierra y dicen no esto hay que venderlo para poder que estos muchachos estudien entonces bajo esa circunstancia ya luego nos desplazamos a Palmira y posteriormente a Cali y ustedes ¿cuántos eran? dos dos yo no tengo sino a mi hermano un hermano mi hermano y yo ¿y su padre vive? mi padre murió Yamida hace cinco años ya y él vendió la finquita claro para educarnos para ponernos a estudiar sí claro con mi mamá mi padre siempre era una persona muchísimo del campo y mi mamá le ayudaba en el tema del ordeño las vacas lucharon siempre con eso ahí en Santa Elena para eso su origen encontrador es muy campesino claro claro Yamir totalmente yo soy 100% campesino y lo he manifestado orgullosamente porque pues mis padres nos formaron con principios con los valores de una extracción popular de una extracción campesina nada que ver en el ejercicio de la actividad pública ni de la actividad política y de allá salimos como le digo Yamida de Santa Elena a Palmira de Palmira a Cali y ya posteriormente a Cali pero entonces de Santa Elena a Palmira ¿cómo es que Terino está siendo concejal de Palmira? concejal de Palmira termino siendo porque mi vida estuvo siempre muy ligada en la Universidad Santiago de Cali yo fui secretario académico muy joven estudié durante durante toda mi carrera en esa universidad ahí digamos que tuve un liderazgo estudiantil con la plata de la venta estudiantil pues le quiero contar algo Yamir le cuento que la mayoría de esa de esa carrera universitaria no tuve que pagar porque yo fui matrícula de honor en la en la universidad y me ganaba la beca entonces yo por esa universidad tengo un cariño inmenso la universidad Santiago de Cali me brindó esa posibilidad de estudiar becado prácticamente por la circunstancia que le comento que pasó ahí luego de eso Yamir ya apenas me graduó y demás logro ser docente de la universidad me gustaba muchísimo el tema de ser monitor ejercido la docencia durante toda mi vida 30 años de docente en la universidad de Santiago en la Javeriana la San Buenaventura etcétera en varias universidades y llego a ser secretario académico de la universidad ya de ahí después de que soy secretario académico a la universidad el contacto con los muchachos y demás en Palmira una persona que había sido alcalde Luis Eduardo Mendoza me da la oportunidad de en una lista cuando es en el consejo por allá de ser como quinto renglón y resulta que el primero no podía el segundo tampoco el tercero tampoco en una licencia que se presentó y terminé yendo tres meses al consejo y luego encabecé la lista y me dejaron ya de concejal y después ya ahí tomé la decisión de aspirar ya luego a la asamblea y me metí en el tema de la política hasta que se produjo el tema del secuestro de los diputados yo iba bien en ese tema de la elección popular y ahí suspendí ese tema de la elección popular cuando ese tema del secuestro es cuando usted recuerda que nombró el presidente Pastrana a Angelino Garzón como vocero de los familiares de los diputados hago una buena amistad con el doctor Angelino Garzón y posteriormente Angelino va a aspirar a ser gobernador del Valle y yo soy el secretario de planeación de Angelino Garzón en ese periodo de la gobernación del Valle pero a ver controlador hay una cosa bien curiosa en la que usted me hace caer en cuenta usted gana la universidad por beca como consecuencia de ser buen estudiante si y usted diga la controladoría como consecuencia de ser buena bien aplicado porque también le hicieron un examen se lo desconocieron y hubo un reclamo rectificaron y lo encontraron no sé como con muy buena calificación si pues la verdad ya me fue que presenté el examen del concurso público de méritos yo obtuve el mejor puntaje en esa prueba de méritos y ahí nos pasaron a 20 personas pues inicialmente no me tuvieron en cuenta para los 10 seleccionados y pues mi reclamo era que yo quería estar en los 10 porque pues había ganado el concurso público de mérito y al final pues terminaron incluyéndome en la lista de los 10 y hubo una persona y a mí discúlpeme que le diga este paréntesis que me dijo algo recuerdo que le comenté a mi esposa Lina María que me llamó una persona un amigo y me dijo doctor usted va a ser el contralor entonces le dije no me diga y esa circunstancia yo estaba por fuera de la lista no sé a usted lo vuelven a meter o como sea pero por eso fue que usted salvó el secuestro porque resulta que era que usted tenía una misión o algo en la vida y era que tenía de pronto en un momento coyuntural Dios lo tenía para algo yo soy muy creyente y a mí la verdad independientemente de cualquier tipo de religión y de cosas soy muy apegado a Dios y digo que esta circunstancia que se presentó es un hecho de Dios estar aquí hoy pudiendo compartir con usted esta entrevista y teniendo esta inmensa responsabilidad pues ha sido un gran homenaje al que el creador le ha hecho a usted porque le salvó la vida le dio una beca en la universidad e hizo que se hiciera justicia cuando ganó también por puntaje la Contraloría General si claro y a veces y a veces la gente pues casi usualmente me dice no lo que pasa es que él es muy de buenas entonces yo digo no si uno necesita una circunstancia de dosis de suerte y de bendición de Dios digo yo fundamentalmente que es eso uno coloca todo de sí para las circunstancias para las cosas y ahora hay un inmenso reto y a mí en este momento que vive el país y lo siento así de verdad se lo digo que es sacar adelante una buena Contraloría con independencia rodeado de unas buenas personas y que podamos demostrarle al país no en una retórica sino que podamos estar conversando gradualmente Yamid de los avances de lo que se haya podido hacer o no se haya podido hacer desde la Contraloría yo pienso que hay que cumplir una misión en eso les quería contar un poco de la vida en 10 minutos del doctor Carlos Hernán Rodríguez un nuevo Contralor General pero ya ha dicho esto hablemos un poco de su gestión inmediatamente después de conversar a ver Contralor usted viene de ser Auditor General y ahora le corresponde ser Contralor General ¿cuál es su gran prioridad para el ejercicio de su cargo como Contralor? diría dos cosas fundamentales Yamida en primer lugar el carácter que tiene el proceso de responsabilidad fiscal es un carácter fundamentalmente resarcitorio ¿qué significa esto? la Contraloría tiene que aumentar la cifra de recaudo o sea debemos nosotros recuperar los recursos públicos de una manera tangible producto de ese proceso de responsabilidad fiscal me parece que es fundamental pero además de ello Yamid los hallazgos que haga la Contraloría de carácter disciplinario y fiscal o sea en materia fiscal deben tener el carácter resarcitorio en carácter disciplinario deben llegar a feliz término por parte de la Procuraduría y en carácter penal pues por el tema de la fiscalía no que se anuncie yo no sé si usted ha escuchado mucho eso Yamid se anuncian con bombos y platillos que aperturaron investigación pero eso a las 10 de últimas queda absolutamente en nada entonces aumentar esa cifra de recaudo es un tema que es fundamental y es la labor misional pero yo quiero ir un poco más allá Yamid es esto me parece que el control a la gestión del resultado es importante entendida de qué manera por ejemplo que se van a entregar unos recursos de subsidios por citar un ejemplo qué está pasando y cómo están impactando esos subsidios efectivamente está rebajando la tasa de pobreza o sea cuál es la finalidad y el objetivo el control al resultado de la gestión de la administración por vía de las facultades de control preventivo que tiene la Contraloría que no pueden confundirse con las del control previo de la constitución del 91 la Contraloría no puede meterse a coadministrar la Contraloría tiene que ser independiente debe ser una Contraloría que coadyuve colabore y contribuya desde sus competencias al mejoramiento del ejercicio de la función pública pero la Contraloría tampoco puede ser un instrumento para acabar con la oposición o con los que no están de acuerdo con el gobierno me parece que la clave de la Contraloría es mantenerse independiente realizando su ejercicio su función y su competencia pero entonces el control previo es decir controlar antes de que de que suceda la corrupción es lo que usted va a hacer no yo le diría control preventivo diferente al del previo es que el previo estaba condensado en la constitución del 91 que es el que implica casi que prácticamente una administración una coadministración o sea ya mire usted es el alcalde y yo lo que no puedo hacer es indicarle a usted como debe direccionar los recursos lo que yo si puedo hacerle es prevenirle eventualmente de algo que pueda pasar dado los sistemas de información que tiene la Contraloría es diferente encender unas alertas frente a para que usted lo valore como administrador y usted tome la mejor decisión que considere pertinente pero cuál es la gran diferencia que hay entre control previo y control preventivo perfecto el control previo implica prácticamente coadministración que quiere decir que para poder usted sacar la iniciativa adelante necesita el visto bueno del Contralor no señor eso no es porque el ejecutivo es el ejecutivo el preventivo lo que está haciendo que es advertir advertir frente a una alarma que ya usted la va a valorar le va a entregar unos insumos una información y será lógicamente el ejecutivo quien tome la decisión y en esta gestión preventiva que usted va a adelantar durante cuatro años en que está mirando ahora pues mire yo estoy observando fundamentalmente la política diría yo desde el punto de vista social yo pienso que el presidente de la república es una persona muy bien intencionada de igual manera el gobierno yo no he tenido problema y a mí de manifestar y en decir que yo quiero y mi apuesta es a que a este gobierno le vaya muy bien Dios quiera que al gobierno le vaya bien pero eso no quiere decir que la Contraloría sea un apéndice del gobierno y esto vaya a ser un ministerio más tenga la seguridad y a mí que si el gobierno se equivoca y le voy a decir algo también acá que siempre se manifestó a mí me decían que este es el Contralor del bolsillo de Petro o va a ser yo jamás hablé con el presidente de la república hablé con él el día que me iba a posesionar yo le tengo que decir a los colombianos y a mí que lo que el presidente me manifestó fueron dos cosas me dijo actúe con independencia eso sí pues que yo pueda aquí ejercer mi labor y mi acción de gobierno y si usted encuentra o detecta actos de corrupción denúncielos con toda contundencia de este gobierno entonces la política social por ejemplo del gobierno pues hay que mirar muy bien que impacto los diálogos sociales que está haciendo el gobierno hacer un seguimiento permanente a eso me parece a mí y que efectivamente eso tenga un feliz término y un feliz impacto en la política social veo que con usted ha habido dos confusiones una a usted le estaban preguntando por la gestión suya como abogado de Fon Colpuertos un señor que se llama Carlos Hernán Rodríguez Becerra que es su nombre y es otro tipo claro y a mí los dos nombres y los dos apellidos por ahí incluso mientras estuve en el ejercicio aspirando usted sabe cómo son estas cosas cuando llegan y me sacan una vaina me dijeron no lo que pasa es que usted tiene un espoa creo que llama de un tema en la corte suprema de justicia por un tema de tal cosa de Fon Colpuertos y tal yo le dije no pero cómo así me dijeron Carlos Hernán Carlos Hernán Rodríguez Becerra no pero resulta que es otro Carlos Hernán Rodríguez Becerra y le quiero agregar algo del valle de la universidad Santiago de Cali y también lo único es que él es de Buenaventura y pues yo soy de Palmira pero tiene los dos nombres y los dos apellidos pero pues fue una dificultad que tuvo el doctor el doctor Rodríguez Becerra yo lo conozco en alguna oportunidad me lo encontré y lo conocí de la época de la universidad y me manifestó y me dijo doctor Carlos Hernán qué pena con usted que se había presentado hay una dificultad pero siempre me tienen eso ni de ni de ni de ni de no 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 pues le digo le reitero nuevamente yo tengo la mayor admiración por el por el presidente Petro el mayor respeto deseo que le vaya muy bien al gobierno yo no oculto en eso pero de igual manera pienso que hay que garantizar una independencia en el ejercicio como contralor lo mismo le digo yo a fíjese usted que todo el mundo habla de del tema de del pacto histórico de la gente del gobierno pero por mí también votó la bancada del centro democrático por mí también votó cambio radical me he reunido con el doctor Germán Vargas me reuní con el ingeniero Rodolfo Hernández o sea yo espero y aspiro tratar como le he dicho a usted o no tratar hacer una contraloría independiente en la medida de lo posible y habrán decisiones que usted sabe que como contralor pues uno toma y le gustarán a unos a un lado a otros no les gustará pero pienso que no se puede perder ese norte de hacer lo que corresponda tengo entendido que una de las cosas que le ha preocupado mucho dentro de los mil asuntos que había en la contraloría en la contraloría para investigar fiscalmente quiero decir es lo de OCAV que es el órgano colegiado de administración y decisión yo nunca me he aprendido OCAV salud ¿qué es lo que hay ahí contralor? no pues ahí fundamentalmente han existido una serie de cuestionamientos que es algo Yamil que yo pienso que la contraloría tiene que revisar muchas de esas denuncias han llegado a través de medios de comunicación perdón otra vez una declaración OCAV salud ya le mencioné lo que quiere decir pero para que lo tengan bien claro ustedes es el órgano que maneja parte de las regalías generales de la acción que manejan alcaldes y gobernadores para la salud y las denuncias que hay como ustedes bien saben es que se platica está medio perdida ahora sí hay una serie de investigaciones y de denuncias que se han formulado sobre todo con los recursos que LOCAV manejó también en materia de la paz a través de la delegada de la contraloría también del del posconflicto nosotros estamos haciendo una revisión de ese tema Yamil es un compromiso presentar un informe sobre qué sucedió y qué pasó allí de cara al país nosotros lo estamos revisando hay una serie de inversiones que se realizaron bastante cuantiosas en diferentes zonas del país el eje cafetero la guajira etcétera y en este momento Yamil estoy están mis funcionarios que he ido designando revisando ese tema bajo el compromiso de presentar un informe completo sobre todo de qué es lo que ha sucedido a ese respecto yo me reuní Yamil también debo decirle a usted con la procuradora general también me reuní con el fiscal y ahí hay una acción conjunta que va a salir de los de los diferentes órganos y hemos estado haciéndolo con muchísima prudencia pero vamos a presentar unos resultados desde la Contraloría bastante fuerte sobre ese tema usted me dijo hace un momento que una de las gestiones que cumplirá es el de recuperar fondos públicos perdidos de eso se trata Ocal Paz sí claro y decirle Yamil que esa es la función esencial de la Contraloría yo estoy muy preocupado con ese tema se lo dije a los funcionarios ahora de la Contraloría y les voy a hacer un seguimiento bastante fuerte a eso que es al recaudo les repito yo sé que no es la única esencia la única función pero sí es la función esencial de la Contraloría recaudar porque la gente dice cuánto le está costando la Contraloría al país y cuánto está recuperando en eso hay que ser profundamente juicioso riguroso en ese análisis y producto de ello es que le digo mi preocupación Yamil no es justo que las denuncias estén llegando a través de periodistas que son profundamente acuciosos que yo les agradezco y les invito a que sigan en ese ejercicio pero a mí me van a tener que contestar los funcionarios de la Contraloría porque no vieron una cosa de tamaña magnitud que sí lo están viendo desde afuera otras personas que no tienen todos los insumos que nosotros tenemos la Contraloría acaba de aprobarse un fortalecimiento bastante importante en materia presupuestal bastante importante en materia de competencias entonces yo me reuní con los funcionarios y ya les dije aquí no tenemos más excusas y aquí nosotros lo que tenemos que mostrar en el próximo año son resultados profundamente contundentes y tangibles de lo contrario la gente no va a hallar ninguna explicación de por qué tanta plata y por qué tantos funcionarios en la Contraloría Carlos Hernán Rodríguez Contralor General de la República y amigo sobreviviente muchas gracias a usted Muchísimas gracias Yamida espero poder tener la oportunidad nuevamente de venir a conversar con usted y presentarle el balance de todo lo que nos estamos comprometiendo será usted mi pedido doctor Rodríguez muchas gracias Muchísimas gracias Yamida y a ustedes televidentes gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI Noticentro 1 la posición y propuesta de Petro significa dejar la hipocresía una de cada cinco capturas en Colombia es por microtráfico de drogas revela la fiscalía Corte Suprema ordena captura del expresidente de la misma corte Leonidas Bustos Cumbre de los presidentes Petro y Maduro el próximo lunes en la frontera Gobierno de Venezuela asume nuevamente control de monómeros 97% de soldados no son bachilleres revela mi indefensa presidente del canal 1 Ramiro Avendaño habla en el Congreso de la República con Claudia Palacios y Margarita Ortega Iniciamos nuestra segunda hora de noticias en conversación con Noticentro 1 CMI el presidente Gustavo Petro explicó el alcance de la propuesta que hizo ante la Asamblea General de Naciones Unidas de poner fin a la guerra contra las drogas nuestro enviado especial Carlos Ruiz con los detalles desde Nueva York Carlos buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches el presidente Gustavo Petro en su primera intervención ante la comunidad internacional hablando hoy ante la Asamblea número 77 de Naciones Unidas aseguró que la guerra contra las drogas ha fracasado en el mundo yo les demando desde aquí desde mi Latinoamérica herida acabar con la irracional guerra contra las drogas disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras de armas necesita que todos construyamos una mejor sociedad una sociedad más solidaria más afectuosa donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes quieren menos drogas piensen en menos ganancias y en más amores poco después de esta intervención el presidente Gustavo Petro concedió declaraciones exclusivas a este enviado de Noticentro 1 CMI explicando su propuesta del fin de la guerra contra las drogas bueno señor presidente después de lo que usted dijo ante la Asamblea de Naciones Unidas sobre el fracaso de la guerra de las drogas y de la lucha contra el cambio climático usted cree que en el tema de las drogas el mundo debe avanzar hacia la regularización hacia la regulación si esa es la palabra exacta no tanto hacia la liberación o legalización total porque muchas de esas sustancias son absolutamente destructivas sino hacia una manera diferente de encarar el problema que no tiene que ver con encararlo con fusiles encararlo como si fuera una guerra sino encararlo como lo que es una enfermedad acabar las mafias por tanto sacarlas del camino que se hace es bajando su precio pero regulándolo por el estado en términos de consumo en términos de presencia médica en los casos de adicción en una enorme cantidad de dinero para prevenir es decir para disminuir la demanda hasta el punto que se vuelva cero como ha sucedido con otros productos que tienden a demanda cero como el cigarrillo que no es lo mismo lo que teníamos hace 50 años que lo que tenemos hoy que son casos exitosos sin prohibición pero de regulación tal de la demanda que prácticamente ya son casos excepcionales encontrar personas que fumen cigarrillo señor presidente me hizo recordar esa propuesta suya a un planteamiento que hace muchos años hicieron los expresidentes Gaviria, Cardoso y Cedillo eso va para allá es lo mismo o le agrega usted algo es un proceso es un proceso de raciocinio de evaluar los fracasos los fracasos se miden en un millón de muertos asesinados en toda América Latina en millones de presos en una juventud creo que aquí en este lugar se está destruyendo con una serie de drogas duras que son 100 veces más mortales que lo que era la marihuana o la cocaína de antaño eso digamos es lo que hay que evaluar ahí se mide el fracaso la destrucción democrática organizaciones criminales que son 20 veces más poderosas que la que tenía Pablo Escobar digamos una destrucción incluso de naciones como Haití de muchas subregiones o los países donde está la población bajo control de este tipo de organizaciones criminales sin ningún respeto de sus derechos de ciudadanía de nada evaluar eso cambiarlo por otro tipo de estrategia más eficaz no se trate que pululen las drogas se trate que la demanda llegue a cero pero concebiendo esa estrategia no como una estrategia militar y represiva sino como una estrategia de salud pública el presidente Gustavo Petro participa a esta hora en una cena a la que asisten varios gobernantes de América y de Europa el anfitrión es el presidente de Francia Emmanuel Macron con Carlos Ruiz desde Nueva York Noticentro 1 CMI Carlos gracias el ministro de justicia Néstor Osuna aplaudió el discurso del presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas aseguró que le dijo al mundo que la lucha antidrogas necesita un nuevo paradigma lo que dice el ministro de justicia Néstor Osuna es que el presidente Gustavo Petro demostró hoy en las Naciones Unidas que se le puede decir al mundo las cosas de frente el discurso del presidente Petro en la asamblea de Naciones Unidas hoy marca lo que es o hace público y hace público ante el mundo y por la puerta grande lo que es la política de drogas del gobierno actual es evidente que estamos ante una lucha de más de 40 años que es un fracaso universal un fracaso global y un fracaso nacional también por lo tanto si este gobierno persistiera en la misma estrategia no podría esperar otra cosa que resultados semejantes igual de desastrosos a los que hemos tenido en los últimos 40 años dice el ministro que el gobierno nacional seguirá trabajando para que el mundo entienda que la lucha antidrogas debe tener un nuevo enfoque la alcaldesa Claudia López resaltó el discurso del presidente Gustavo Petro en la asamblea de la ONU destacó la invitación que hizo el mandatario al mundo para dejar la hipocresía nuestro presidente se lució en Naciones Unidas la alcaldesa Claudia López calificó de extraordinario el discurso del presidente Gustavo Petro ante la asamblea de la ONU destacó el carácter ambientalista de la intervención en defensa de la vida y la amazonía creo que fue un discurso poderoso sensible franco que invitó al mundo a que deje la hipocresía a que salve la amazonía el planeta pero sobre todo a la humanidad por su parte la ministra de trabajo con funciones presidenciales Gloria Inés Ramírez aseguró que el presidente asumió el liderazgo internacional en temas sensibles como es la preservación del planeta y eso significa acabar con las guerras que hay en el mundo hacer el tránsito hacia la paz como él lo ha dicho a través de la justicia social la justicia ambiental y la paz total ambas coincidieron en que Petro rompió el molde de los discursos presidenciales al proponer temas de fondo ante la asamblea un informe de la fiscalía y la policía revela que una de cada cinco capturas en Colombia es por tráfico de drogas en Colombia el tráfico de drogas es una de las conductas por las que más personas son detenidas tan solo este año de las más de 137 mil capturas que se han registrado 35 mil fueron por porte de estupefacientes es decir que el 26% de las capturas en el país son por este delito lo que representa que aproximadamente una de cada cinco personas implicadas en líos jurídicos los enfrenta por este tipo de conductas precisamente el presidente Gustavo Petro pidió que se revalúe la lucha contra las drogas al considerar que de la forma como se combate actualmente es un asunto perdido el país dejó de ser un país solo productor a ser consumidor y no podemos pensar que las únicas drogas que están circulando en el país son marihuana y cocaína hoy el mismo ministerio ha dicho que más de 47 nuevas sustancias están circulando ahora toca hacer una diferencia porque una cosa es tratar la marihuana y otra cosa es tratar las drogas un poco más químicas más fuertes que yo creo que ese debate hasta ahora se inicia no hay que olvidar que ya el tema de la marihuana ya ha tenido un proceso ya hay países productores en Estados Unidos hay estados que son productores el presidente dijo ante la ONU que detrás del problema de las drogas también hay una adicción al poder irracional y a la ganancia de dinero los personeros del país reunidos en Bogotá piden una intervención de fondo en zonas rurales donde los campesinos se ven obligados a cultivar coca la asociación de personerías de Colombia persocapitales y la federación nacional de personerías hicieron un llamado al gobierno nacional pidiendo un cambio en el plan antinarcóticos del país unas economías legales que les permitan vivir con dignidad entonces hay que llegar con vías rurales con inversión en el campo con distritos de riego para que las personas puedan cultivar y sacar sus productos y venderlos a un precio justo dicen estar muy preocupados por la violencia y la delincuencia que afronta el país el hurto a plena luz del día digamos que el fleteo toda esta clase de delitos que se presentan perturba la tranquilidad de las comunidades la violencia que se presenta especialmente en zonas o regiones apartadas la Colombia lejana profunda o olvidada que llaman algunos en el cual se han notado presencia de grupos armados organizados residuales son los llamados GAOR las declaraciones se entregaron en medio de una cumbre de personeros realizada en Bogotá el presidente de Rusia Vladimir Putin elogió al presidente Gustavo Petro y manifestó que Colombia es un prometedor socio en América Latina el presidente de Rusia Vladimir Putin durante la bienvenida al embajador de Colombia en Rusia Héctor Arenas Neira y los embajadores de Uruguay Venezuela y otra decena de países elogió al mandatario colombiano Gustavo Petro Colombia es un socio prometedor de Rusia en América Latina compartimos las palabras recientes del nuevo presidente Gustavo Petro sobre el enfoque constructivo hacia la intensificación de las relaciones en las esferas del comercio la energía la infraestructura la ciencia y la técnica la educación y la cultura Putin afirmó que su gobierno seguirá apoyando esfuerzos de la comunidad internacional para la resolución del posconflicto en Colombia en aras de mantener la paz y la armonía nacional en el país garantizando la seguridad y la estabilidad regional la ministra de salud Carolina Corcho afirmó que Colombia llevará a todas las instancias iniciativas que permitan un acceso democrático y equitativo a la salud tras la dura crítica del presidente Petro ante la ONU a los países ricos por hacer negocios con las medicinas y convertir las vacunas en mercancías su ministra de salud Carolina Corcho afirmó que este es un debate que hay que poner sobre la mesa en los escenarios internacionales para garantizar un acceso democrático a la salud esto es un debate global sobre el tema de las patentes los derechos de propiedad intelectual que deberían ser democráticos para que muchos laboratorios del mundo puedan hacer producción de estas vacunas y estos medicamentos para salvar la vida la misma postura será planteada en otros escenarios como la organización mundial de la salud como lo hizo el presidente por lo menos Colombia tiene que asumir postura ya han habido muchos países del mundo que han adoptado postura y estas posturas tendrán que ser planteadas en la organización mundial de la salud la organización mundial del comercio y en todos los escenarios multilaterales donde tengamos participación Colombia busca liderar la discusión en torno a la liberación de patentes de medicamentos para hacerlos más asequibles la corte suprema de justicia ordenó medida de aseguramiento y la captura del expresidente de ese alto tribunal el ex magistrado Leonidas Bustos Leonidas Bustos ocupó la presidencia de la corte en el año 2015 dos años después con la captura del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno se destapó el mayor escándalo que ha golpeado a la corte suprema el cartel de la toga estructura que cobraba coimas para alterar procesos a favor de excongresistas y de poderosos clientes la corte ordena hoy la captura de Bustos por presuntamente haber recibido 200 millones de pesos y otras dádivas como un reloj Cartier Ballon Blue avaluado en 42 millones de pesos como contraprestación a su supuesta intervención en procesos a favor de los ex senadores Álvaro Ashton y Musa Besaile el año pasado el congreso declaró indigno a Leonidas Bustos y se convirtió en el tercer magistrado de la corte suprema enjuiciado por el cartel de la toga pues ya han sido condenados sus colegas Gustavo Malo y Francisco Ricaurte la corte considera que Bustos es un peligro para la sociedad y que podría incidir en su proceso pues desde su alta posición pudo influir en los nombramientos de magistrados de tribunales del fiscal general de magistrados del consejo superior de la judicatura y de la corte constitucional y otros servidores hasta el punto de ostentar un inmenso poder que actualmente podría utilizar para ingerir a su favor El paradero de Bustos es incierto lo último que se sabe fue que dejó el país en 2019 y se fue a pedir asilo a Canadá hoy la corte no sabe dónde está y sus abogados no dan razón La fiscalía llamó a juicio a seis integrantes de la cúpula del ELN por el atentado en la escuela de cadetes general Santander entre los vinculados están alias Gavino y Pablo Beltrán actuales delegados de esa guerrilla para retomar los diálogos de paz El atentado ocurrió en enero de 2019 en la escuela general Santander dejó 22 cadetes muertos y varios heridos Fuentes del proceso confirmaron que la fiscalía llamó a juicio por cuatro delitos a los jefes del ELN Pablo Beltrán Antonio García alias Gavino Silvana Guerrero Alirio Sepúlveda y Cipriana Isabel Real Ellos serían los responsables de ordenar el atentado según la fiscalía quien presentó la acusación ante el juzgado segundo especializado de Bogotá Pero el lío jurídico ahora radica en que la fiscalía suspendió las órdenes de captura contra varios de los implicados por petición del gobierno para iniciar las negociaciones de paz Los seis integrantes del ELN son requeridos por delitos como homicidio y terrorismo Excluir a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo pidieron a la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris más de 80 congresistas de Colombia que suscribieron una carta en ese sentido La misiva dirigida a la vicepresidenta norteamericana y con copia a la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi dice que Cuba no es auxiliadora del terrorismo sino un país fundamental para lograr la paz en Colombia El próximo lunes será la cumbre del presidente Gustavo Petro con su homólogo de Venezuela Nicolás Maduro El encuentro se dará en medio de la reapertura de la frontera entre los dos países El anuncio fue hecho por el ministro de transporte Guillermo Reyes de visita en Caracas Venezuela al manifestar que ambos gobiernos trabajarán de la mano en lo que será la reapertura fronteriza Se iniciará un plan de trabajo en varios frentes para recuperar la economía binacional Los dos presidentes el presidente Nicolás Maduro y nuestro presidente Gustavo Petro puedan en un punto por determinar seguramente será el puente Simón Bolívar donde se haga este acto de apertura Ya en los temas de fondo y del sector el ministro Reyes anunció la apertura de vuelos con la entrada de Coviasa el 26 de septiembre y de Wingo el 30 de octubre Va a haber entre dos y cuatro frecuencias semanales hemos hablado de los puertos o destinos en materia aeronáutica Maracaibo Valencia Margarita Maiketí Barcelona Para el transporte de carga se verificará el estado de los puentes para garantizar su operación Llegamos ya a unas reglas básicas en lo que tiene que ver con transporte de carga y es que las empresas autorizadas podrán llegar hasta un punto de la frontera de la aduana en la que se hará el transbordo de carga Se buscará el fortalecimiento del comercio exterior El gobierno de Nicolás Maduro asumió hoy el control de la compañía de fertilizantes monómeros que opera en Barranquilla Rafael Tellichea presidente de la venezolana Pequibén llegó hoy a Barranquilla para asumir la empresa que desde 2019 administraba por disposición del entonces gobierno colombiano la oposición venezolana en cabeza de Juan Guaidó este nuevo ambiente de relaciones con Colombia que ya hoy podemos decir que las relaciones diplomáticas están las relaciones económicas ya iniciaron Estimó el vocero de la dueña de Monómeros que como era manejada la empresa con sede en Barranquilla iba rumbo a la quiebra La estrategia era endeudar la empresa para no tener los compromisos como pagar las deudas y por supuesto vender la empresa como la legislación colombiana estipula que por una deuda que usted tenga las acciones pasan a la empresa que se le tiene la deuda La Junta Directiva de Monómeros aprobará este miércoles la designación de la venezolana Ninoska Laconcha como nueva gerente de Monómeros Las autoridades en el MET investigan si la masacre de cuatro personas estaría relacionada con la incautación de un cargamento de droga La masacre de las cuatro personas se registró en la vereda del Caribe ubicada en la margen derecha del río Ariar y en el municipio de Puerto Lleras Meta Masculinos amarrados en sus manos de forma individual y a orillas de la vía Trocha 7 en la vereda del Caribe del municipio de Puerto Lleras Según las autoridades las personas asesinadas no son de la región que cuerpos encontrados sin vida no son habitantes de la región y no ejercían liderazgo comunal o social Las autoridades investigan si la masacre tiene que ver con la incautación de 350 kilos de cocaína realizado el día de ayer cerca del lugar donde fueron encontrados los cuerpos La investigación aclarará móviles y circunstancias de la muerte de estos individuos y si tiene algún relacionamiento con la muerte de alias tatuajes ocurrida en el mismo sector Un grupo de investigadores de la policía y la fiscalía adelantan la investigación para determinar los responsables de esta masacre que se convierte en la número 80 en lo corrido de este año en el país Desde el inicio de la temporada de lluvias ya ha habido 184 muertes en Colombia por esa causa Son 674 municipios que han tenido afectaciones por la ola invernal de acuerdo con Javier Pava director de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres Hemos tenido al reporte de hoy por temporada lluvias más de 184 personas que han perdido la vida es una cifra importante porque allí hay cifra de niños incluso de comunidades indígenas De acuerdo con el IDEAM las lluvias continuarán en un 50% superior a lo que se presenta en esta temporada por eso el gobierno ya adelanta un plan de contingencia Recientemente se hizo una asignación del fondo interministerial de 20 mil millones para atender las acciones inmediatas e igualmente con el ministerio de Hacienda se está revisando el tema de un traslado presupuestal de cerca de 352 mil millones de pesos hacia el fondo nacional de decisión de riesgo En diferentes regiones ya se ha declarado calamidad pública por la ola invernal La Policía Nacional ha identificado invasiones de tierras en 18 departamentos del país Actualmente en Colombia en 18 departamentos se han presentado invasiones de tierras Estas son algunas de las regiones más afectadas Tenemos departamentos en donde se presenta este tipo de invasión de tierras Departamento del Cauca Valle del Cauca en el departamento de La Guajira en el departamento de Córdoba y en algunos departamentos como el Caquetá Tolima y ciudades como Ibagué municipios como Soacha Desde el 7 de agosto se han realizado por parte de la Policía Nacional un total de 80 intervenciones en las últimas dos semanas ha sido lo más crítico Los más afectados resultan ser los ganaderos y los campesinos La ministra de Agricultura Cecilia López reveló que hay 65 investigaciones abiertas por invasión de tierras En el debate de la Comisión Quinta del Senado el gobierno afirmó que ya inició un total de 62 investigaciones por la situación que afecta a varias regiones en el país Solo por invasiones se tiene 41 procesos 17 ocupaciones y 4 medidas por usurpación Hay fines que no son aceptables para nada hay negocios hay toda clase de formas absurdas de adquirir tierra sin ningún derecho ahí la ley se aplicará con toda la fuerza Se tendrá un monitoreo permanente en las zonas más afectadas Solo el 3% de los soldados incorporados al ejército para que presten el servicio militar obligatorio han cursado sus estudios de bachillerato Esto lo reveló hoy el jefe del Estado Mayor de planes y políticas de esa fuerza general Rudiarias En el debate sobre la eliminación del servicio militar obligatorio lo que llamó la atención fueron las cifras que entregó el jefe del Estado Mayor de planes y políticas del Ejército Nacional Tenemos soldados de 12 meses nuevamente son los bachilleres incorporación solamente el 3% y el 97% son soldados que no tienen un nivel de escolaridad del grado de bachillerato Y es que los soldados que ni siquiera tienen el bachillerato son los que están combatiendo ¿Qué cantidad de soldados se encuentran en zonas de conflicto? De los soldados que prestan el servicio militar 58.164 soldados Y realizando tareas antidrogas ¿Qué cantidad de soldados se encuentran en este momento en áreas críticas de zonas de cultivos? Tenemos 39.070 soldados dando cobertura en esas áreas que están en proceso de transición de sustitución de cultivos Defensores del proyecto dicen que esta realidad tiene que cambiar Mientras los jóvenes ricos y de las clases medias altas pueden ir a estudiar formarse en las universidades no importa el tipo de universidad los hijos de los pobres van al ejército así de sencillo de manera forzada a pelear guerras que le son completamente ajenas El Centro Democrático se opone porque dice que no se puede debilitar a la fuerza pública A este paso no vamos a tener Estado porque no vamos a tener instituciones y el día que no existan ahí sí vamos a ver lo que es la no civilización la no construcción de país a pesar de las ideas distintas Este proyecto es de los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila pero cuenta con el respaldo del gobierno nacional El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso lanzó duras críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad Mancuso envió una carta en la que reitera que seguirá colaborando con las autoridades pero cuestiona al padre Francisco de Ruh por no incluir todas sus declaraciones según él y acusaciones sobre el conflicto armado en el informe final de la comisión La Procuraduría alertó sobre presuntas irregularidades en la contratación de laboratorios para atender la pandemia de COVID-19 por más de 247 mil millones de pesos Cuestiona el Ministerio Público las inconsistencias presentadas en 55 proyectos contratados por el Ministerio de Ciencia para dotar a laboratorios en el marco de la pandemia El 84% de los proyectos no han sido terminados La Fiscalía investiga si el homicidio del abogado Luis Felipe Varona y de su hermano el notario 76 de Bogotá José Francisco Varona tendría relación con una disputa por un predio en el cual el notario habría detectado irregularidades La disputa legal por un megapredio sería la principal hipótesis tras los asesinatos del abogado Luis Felipe Varona y su hermano el notario José Francisco Aunque el primer caso que fue aclarado por la Fiscalía es el del abogado Luis Felipe al revisar las cámaras de seguridad las autoridades identificaron a Jorge González Garzón de 35 años quien ingresó a la oficina del abogado pidiendo una cita y en su propio despacho le disparó Según la Fiscalía González es la persona que aparece en todos los videos de cámaras de seguridad incluidos en los que se registró su fuga El asunto no termina ahí pues ahora los investigadores buscan esclarecer plenamente si el sicario tendría relación con el homicidio del notario 76 de Bogotá Un nuevo caso de justicia por mano propia se registró en Bogotá esta vez la comunidad enfurecida golpeó y quemó la moto de un delincuente dedicado al robo de celulares en negativa Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el delincuente atropella a un peatón en su intento por escapar cae al andén y la comunidad enfurecida lo golpea el hombre logra escabullirse en medio de la turba y escapa con su cómplice No hay justicia el ladrón roba y no les pasa absolutamente nada y las comunidades ya están cansadas Los hechos se registraron en la mañana de este martes en el barrio Bosque Popular el ladrón no solo abandonó el botín sino la moto a la que la comunidad le prendió fuego La misma comunidad le incendió a veces que han robado aquí en el sector personas en moto Las localidades donde más roban celulares son Suba, Engativá y Kennedy con 15 dispositivos diarios sobre todo los martes en la mañana Un estudio reciente de las universidades Libre y Central revela que 6 de cada 10 ciudadanos está dispuesto a participar en linchamientos La Asamblea General de la ONU se desarrolla en medio de una fuerte división y crisis Fiona ya es un huracán de categoría 3 Las noticias del mundo en Noticentro 1 El secretario general de la ONU Antonio Guterres abrió la Asamblea General del organismo que reúne a más de 150 líderes del mundo en Nueva York y lo hizo con una sombría previsión del riesgo de un invierno de descontento mundial debido a la tormenta perfecta por las múltiples crisis que amenazan la estabilidad global Fiona ya es un huracán de categoría 3 y golpea las islas turcas y caicos en el Caribe después de causar varios muertos inundaciones y graves daños materiales durante su devastador paso por Puerto Rico y República Dominicana El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sigue liderando las encuestas mientras el actual mandatario Jair Bolsonaro se ha estancado en la carrera por su reelección cuando el líder del partido de los trabajadores tiene una ventaja de 16 puntos porcentuales sobre el ultraderechista Atención la superintendencia financiera acaba de suspender la negociación de las acciones del grupo Nutresa en la Bolsa de Valores de Colombia Esta medida fue adoptada luego de que se recibiera una oferta pública de adquisición de acciones de Nutresa por parte del Fondo Árabe de Capitales International Holding Company IHC que busca adquirir como mínimo el 25% y hasta el 31% de las acciones de Nutresa El precio que ofrece es 15 dólares por acción unos 66.226 pesos precio que supera ampliamente el valor de la acción de Nutresa que hoy es de 37.000 pesos El presidente Gustavo Petro participó hoy con gobernantes de varios países de América y Europa en un foro sobre la seguridad alimentaria En declaraciones a Noticentro 1 CMI el mandatario colombiano habló de su intervención El informe con Carlos Ruiz El presidente Gustavo Petro al participar hoy en un foro mundial sobre seguridad alimentaria de la que hizo parte también el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken aseguró que la ONU debe declarar derecho de la humanidad la soberanía alimentaria que en su concepto es distinta a la seguridad alimentaria Usted esta tarde hablando en la cumbre mundial sobre seguridad alimentaria usted habló más bien del tema de soberanía alimentaria ¿qué diferencia hay entre las dos? Son dos conceptos fíjese que me antecedió Anthony Blinken y expuso más o menos lo mismo la seguridad alimentaria se entiende como el libre comercio mundial de alimentos en donde los países más desarrollados tienen una enorme ventaja por productividad creyendo que así se acaba el hambre el resultado real hoy es que el hambre ha aumentado y ha aumentado porque la mercancía se vende a un precio y si alguien no tiene con qué comprarlo pues no come y así hay centenares de millones de personas la seguridad alimentaria es un concepto diferente tiene que ver con que cada país trate de tener la capacidad de producir nutrientes suficientes para su propia población algunos podrán exportar otros serán deficitarios pero siempre lograr el mínimo de nutrientes para que la población no tenga hambre debe ser un objetivo nacional por eso se llama soberanía alimentaria no tiene que ver con el gran mercado mundial de alimentos tiene que ver con desarrollar las capacidades para producirlos en el propio país Colombia tendría muchísimas lamentablemente y por razones políticas la tierra fértil está en manos de gente ociosa que la tiene como símbolo de poder y no como instrumento de producción mañana miércoles el presidente Gustavo Petro tendrá aquí en Nueva York una larga agenda diplomática y el jueves regresará a Colombia con Carlos Ruiz desde Naciones Unidas Noticentro 1 CMI el contralor general Carlos Hernán Rodríguez lanzó una advertencia por el aumento de la deuda pública de acuerdo con el contralor la deuda pública aumentó en 137 mil billones con respecto a 2020 ese crecimiento impacta por las tasas de cambio el tema de la devaluación y el llamado de atención que ha hecho la contraloría pues no ha sido únicamente al tema de atacar la variable del gasto el contralor además se refirió a la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas sobre la reducción de la deuda externa colombiana yo comparto totalmente el criterio que dice el gobierno nacional en cabeza del señor presidente de la república en el sentido de que hay que bajar la deuda pero de igual manera y mancomunado a ello trabajar en los temas de crecimiento económico el contralor le hizo un llamado a los congresistas para que tengan especial responsabilidad a la hora de modificar leyes que lleven a posibles variaciones presupuestales El ministro de Hacienda José Antonio Campo anunció la distribución del presupuesto para 2023 El monto del presupuesto general para el próximo año se fijó en 405,6 billones de pesos lo que representa un alza frente al proyecto inicial de 391 billones El gobierno que ya radicó su informe de ponencia ante las comisiones económicas del Congreso garantizó mayores recursos alcanzando una adición de 17,1 billones La mayor partida presupuestal se la llevará al servicio de la deuda debido al incremento de las tasas de interés El gobierno busca medidas en este frente Algunos de los bancos internacionales ofrecieron algunas propuestas que vamos a estudiar para también reestructurar para que el servicio de la deuda pueda, digamos las amortizaciones puedan ser cambiadas sin afectar significativamente la tasa de interés La educación con 54 billones y salud con 52 billones son otro de los sectores con grandes recursos seguidos de Hacienda Defensa y Trabajo Aumentó la producción de petróleo y gas en el país según el Ministerio de Minas la producción de crudo se mantiene en recuperación y para julio aumentó 2,30% alcanzando 748 mil barriles por día La producción de gas subió 1,6% La Alcaldía de Bogotá lanzó un programa con el que busca generar 30 mil nuevos empleos para poblaciones vulnerables y de difícil empleabilidad En Bogotá hay más de 476 mil desempleados Los sectores más golpeados son jóvenes y mujeres por eso la Alcaldía lanzó hoy un decreto que busca subsidiar una parte del salario a las empresas que empleen a estas poblaciones Entre más brecha más subsidio damos para que haya empleo digno Empresa que contrate a población transgénero por ejemplo por 6 meses o un año recibirá 2 millones 100 mil pesos y si el contrato es mayor a un año recibirá 4 millones 200 mil pero si emplean a jóvenes entre 18 y 28 años o a mayores de 50 años el subsidio irá entre 900 mil y 1 millón 800 mil Los beneficios van desde 600 mil pesos hasta 4 millones 200 mil pesos La idea es generar 30 mil nuevos empleos a partir del mes de noviembre El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja El índice selectivo MSCI Colcaf de la bolsa de dólares de Colombia bajó 0,88% a 1,194 puntos La acción de Enca fue la que más subió con una valorización de 8,18% a 23 pesos con 80 centavos La acción de Fabricato fue la que más bajó con una pérdida de 14,29% a 6 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 17 mil millones de pesos con una variación negativa de 2,59% a 2,221 pesos El dólar cerró a la alza Indicadores económicos en Noticentro 1, CM La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4,420 pesos con 38 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4,180 pesos y la venden en 4,270 pesos Un euro cuesta 4,411 pesos con 50 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 25 centavos El azúcar se transó en 18,15 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 84 dólares con 6 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 90 dólares con 90 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,221 pesos El presidente del Canal 1 Ramiro Avendaño habló hoy en la Comisión Sexta del Senado durante una audiencia pública en la que la ministra de las Tecnologías Sandra Urrutia presentó el plan que ejecutará en su cartera Intervención para acompañarla y ayudarla con un propósito común Feliz cumpleaños Honorables senadores representantes de gremios amigos del mundo TIC Voy a tratar de ser corto que no se me hace fácil pero quiero centrar mi pequeño saludo en dos cosas Lo primero que es TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Llevamos un buen rato en el que pasamos por encima de una parte fundamental de comunicaciones que son los contenidos las noticias la construcción de arraigo la construcción de democracia Para nosotros como medio de comunicación y el canal que tengo el honor de presidir que es el canal más antiguo de la televisión colombiana Es muy importante que en un mundo de revolución en las tecnologías como nos comunicamos el ministerio también se tome muy en serio asegurarse que los mensajes llegan a todos los colombianos que la democracia es protegida que la prensa es protegida que la libertad de expresión es protegida que la libre competencia es cuidada detalladamente que sé que usted tiene una larga historia trabajando en ese mundo de competencia regulación control es muy importante que las oportunidades sean iguales para medios grandes y pequeños y que la libertad de prensa se mantenga como un pilar fundamental de nuestra democracia si bien es cierto que el crecimiento de las tecnologías nos ha permitido a todos acceder a más y mejores contenidos asegurarnos que detrás de esos contenidos hay posiciones responsables hay posibilidad de que todos hablen y el espacio sea suficientemente amplio para inversores grandes y pequeños para periodistas chiquitos y grandes para periódicos de trayectoria para quienes pertenecen a grandes grupos económicos y financieros y quieren construir país pero que sigue además habiendo espacio para la para la televisión pública para los espacios privados para los contenidos nacionales para la construcción de arraigo que al final es construcción de identidad porque la identidad y el arraigo construyen estabilidad emocional y detrás de eso hay una cosa inmensa que se llama paz creemos que es fundamental mirar esto desde un lado mucho más allá y entender que las telecomunicaciones y las comunicaciones constituyen un círculo virtuoso un círculo virtuoso en el que pasa no sólo por el acceso a contenidos sino que construyendo negocio y construyendo prosperidad se construye equidad se construye país por último decirle que tanto la televisión abierta que somos tres canales de televisión abierta digamos de de control privado pero como la radio somos el único servicio público gratuito y por ser un servicio público gratuito requerimos de protección adicional requerimos de cuidados adicionales que permitan que 45 millones de colombianos sigan teniendo alternativas en la pandemia hubo un fenómeno muy importante en lo que tiene que ver con los consumos de contenidos crecieron muchísimo los contenidos de las plataformas de streaming Netflix etcétera etcétera pero también la gente se refugió de forma muy importante en sus contenidos nacionales donde digamos se informó y donde se acercó a lo que les era relevante entonces ministra bienvenida gracias cuente con canal 1 es su canal y por favor ayudándonos ayude a todos los colombianos a que sigan teniendo no solo acceso tecnológico de calidad sino acceso a contenidos de calidad y que esto nos ayude a seguir construyendo paz y democracia gracias